Con el objetivo de atender las necesidades básicas y elementales de los duranguenses, el gobernador José Rosa Saiz Puro Torres estuvo en el municipio de Santiago Papastiaro, llevando obras y acciones que ofrezcan una mejor calidad de vida a sus habitantes. Dio arranque a la obra del Boulevard Ferrocarril, la pavimentación de tres calles, así como la construcción de un parque lineal y dos domos en Corrales Blancos y San Miguel el Alto, respectivamente. Esto, con una inversión de más de 50 millones de pesos. También supervisó la construcción del Camino Santa Teresa a San Julián, el cual beneficiará directamente 18 comunidades. De esta manera es como estamos apoyando al municipio de Santiago Papastiaro, y así como lo hacemos aquí, igual en el resto de los municipios del Estado, en los 39 municipios. Entonces, aunado a esas obras, estamos nosotros generando las condiciones para que Santiago Papastiaro tenga un mejor desarrollo, que la gente pueda mejorar su calidad de vida. Con obras como esta, con acciones como esta, estamos ayudando a que Santiago Papastiaro sea un municipio cada día más competitivo, donde la gente viva mejor, donde la gente tenga mejores oportunidades. Además, en esta gira de trabajo, el Ejecutivo Estatal entregó 700 acciones de piso firme, techos seguros, baños y cuartos adicionales. Y mediante el programa Microcréditos a la Palabra, otorgó 222 cheques a las personas con pequeños negocios, con el fin de que esto les permita reactivar su actividad económica. Por lo que beneficiarios y el alcalde César Rivas Nevares mostraron su gratitud. Por eso, estos créditos a la palabra nos vienen a dar un empujoncito para continuar con nuestro negocio y poder mantener a nuestras familias. Gracias, señor Gobernador, porque piensen los que menos tenemos. Agradecerle mucho, güero, por todas las obras que hemos estado iniciando y también nos está entregando. Este, se puede decir, es un sueño que toda la gente siempre ha tenido. Y le damos muchas gracias por todo el apoyo que nos está dando. ¡Gracias!